Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Fortaleza del mercado inmobiliario, FMI. La primera gran propuesta simultánea de radios que involucra a todo el sector de la mega industria del real estate. Confluirán todos los profesionales involucrados en este maravilloso mundo inmobiliario. Desde los desarrolladores, arquitectos, ingenieros, agrimensores, escribanos, constructores, corredores inmobiliarios, inversores, contadores, abogados y mucho más. Entre todos, compartiremos un momento de análisis de este complejo y tan importante ecosistema económico. Acompañados de los más destacados analistas en cada rubro. Con la conducción de Verónica Heller y la opinión especializada y más requerida del señor Alejandro Juan Benazard. Hacen posible nuestro programa Mutual Inmobiliaria Argentina junto a Seguros Digna. Red Parques, Parques Industriales Argentinos y FINAER. Garantías para alquilar. Bueno, pasadita la hora unos minutos nada más y ya estamos haciendo este programa que nos gusta tanto, metiéndonos en el mercado inmobiliario. FM y fortalezas del mercado inmobiliario. ¿Y quiénes son las fortalezas de este No es Nuevo el Mercado? Pero sí son nuevas las disposiciones, son nuevas la cantidad de direccionarios que hay, ¿no? La cantidad de cosas que hay que tener en cuenta paso a paso, a medida que los días pasan, que las nuevas directivas del Banco Central se van sumando, la AFIP con sus nuevas alternativas de líneas de crédito, pero con el apriete en algunos lugares más que en otros, dificultoso de entender. Yo asistí la semana pasada a estos cursos o a estas clases prácticas, entre comillas, que da la AFIP justamente para que los inmobiliarios vean cómo es la nueva normativa. Y la verdad es que de simple no tenía nada, había muchísima gente, como lo comentamos con Alejandro Benazar, con quien conduzco el programa habitualmente. Hoy está de gran inauguración, vamos a ver si podemos sacarlo al aire, se inaugura la base en San Pedro, la base de micros, que es muy grande, muy grande, alberga 90 cuadras de población, tiene San Pedro en este momento, más gente de paseo, con lo cual va a ser una terminal con muchísimo adelanto, mucha domótica, me estaban comentando recién y vi unas fotos, la verdad que es fantástico. Ahora ir en micro a San Pedro va a ser un placer, está muy lindo diseñado y bueno, la realidad es que el interior del país se está empezando a poner las pilas, vienen de hace tiempo, no es fácil construir ni acá ni allá ni en ningún lado y poder comercializar este tipo de lugares. Yo voy a aprovechar a presentar enseguida a un señor que nos va a contar un montón de actividades que realiza, un montón de títulos honoríficos que posee y les quiero contar que estamos siendo auspiciados por FINAER. 15 oficinas comerciales, 7.200 inmobiliarias adheridas y podés comunicarte con ellos simplemente, fácilmente, si no tenés una garantía propietaria que te ayude. Inclusive estamos viendo cuántas inmobiliarias que ofrecen la garantía FINAER o que directamente el inquilino, quien necesita de una propiedad o los padres de los chicos que van a alquilar, muchas veces le dan por supuesto su propiedad en garantía y muchas inmobiliarias ya están eligiendo la garantía FINAER, porque FINAER tiene algunos otros detalles que te cubre mucho más que una garantía propietaria. Y después vamos a ver algunos detalles más. Así que no te olvides de FINAER, sistema de garantías para alquilar. www.finaersa.com.ar Ahora sí, ya estamos conectados, a ver si me dan el ok por aquí, con el señor Jorge Arevalo. ¿Está en línea? Hola. Escucho muy bajito. Sí, a ver, a ver. Ahora sí. Hola, hola. ¿Sí me escucha ahí? Ahora sí me escucho, sí, sí, perfectamente. Bueno, voy a presentar. Muy buenas tardes, bienvenido a FMI, el programa que hacemos junto a Alejandro Benazar. Y bueno, vamos a contarle a la audiencia que el señor Jorge Arevalo es miembro permanente del Consejo Consultivo de FINAER, fue hasta hace poco vicepresidente de FINAER, director titular también de la misma entidad, también director titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de San Juan hasta el 2020, director titular de la agencia Calidad San Juan del 2011 al 2017, director de Política Habitacional, director de Desarrollo Comunitario, coordinador del programa Arraigo en San Juan, docente de Escuelas Técnicas, y podría seguir comentando unas cuantas actividades más que posee el señor Jorge Arevalo. ¿Es así? Sí, efectivamente. Un currículum muy largo, mucha actividad profesional. Sí, sí, efectivamente. Siempre me ha gustado la actividad, toda esa actividad que he desarrollado a través de mis años, y siempre me ha gustado la actividad gremial empresaria. He estado participando activamente en la Federación Económica de San Juan, también he sido vicepresidente del sector servicio, que nos involucra como inmobiliarios. Y, por supuesto, en las instituciones a nivel nacional, en FIRA. Y, bueno, somos de alguna manera en San Juan los que pusimos el puntapié inicial para lograr la ley de colegiación de corredores inmobiliarios, porque acá en San Juan no la tenían. Así que, bueno, siempre... No, no, no. Esto es una lucha que viene de hace años. Bueno, tanto en lo gremial, empresarial, y, bueno, siempre hemos puesto nuestro granito de arena con un grupo de colegas, amigos, compañeros, y, bueno, se han ido logrando los objetivos. Claro. Ahora, lograron la colegiación. Y anteriormente, entonces, ¿cómo hacía el inmobiliario? Y, bueno, teníamos una cámara que nos cobijaba, una cámara inmobiliaria que estaba dentro de la Federación Económica de San Juan, la DEI nos exigía, a nivel nacional, tener una colegiación. Así que estuvimos trabajando con la Cámara de Diputados de San Juan hasta que logramos la ley. Gracias a algunos diputados que tenían una afinidad con nosotros, amigos, fundamentalmente, y que eran diputados, bueno, logramos la ley. ¿Cuánto hacía? No como nosotros hubiésemos querido. Y ya de esto llevamos varios años. Realmente estamos hablando del año 2007, una cosa así. ¿Desde el 2007 ya están colegiados? Sí, más o menos, sí. Bárbaro. ¿Y qué, este detalle que usted me menciona, a qué se refiere, y no es como hubiéramos querido, qué le está faltando a esta colegiación o a esta determinación? Y en realidad nosotros somos, las inmobileras somos, los que estamos dentro de las inmobileras somos profesionales. Sí, sí. El corredor inmobiliario es un profesional, ¿no es cierto? Del corretaje. Y no se franquicia la profesión. Es decir, hoy tenemos cuestiones que corregir dentro de la ley donde un profesional, un corredor inmobiliario puede firmar a otra inmobiliaria. Y esas son cosas que hay que corregir en San Juan. ¿Y eso está pasando en la actualidad? En nuestras provincias no ocurren. ¿Cómo? ¿Está pasando en la actualidad que firman para otros? Sí, está pasando en un par de, en varias inmobilerias está pasando eso, contratan un corredor. Nosotros tratamos de frenar esas situaciones, que no son situaciones, digamos, que nos convengan como profesionales y generan distorsión, digamos, dentro de la profesión, ¿no es cierto? Sí, sí, suele ocurrir. Yo pensé que ya estaba bastante aceitado ese tema. No, 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 no. Y cada provincia tiene su realidad, por supuesto. Donde hay este colegio de corredores, colegios de martilleros que pueden ejercer la profesión, digamos, hay un... Digamos, cada provincia tiene una realidad distinta respecto de esta profesión, ¿no? Sí, una reglamentación. Pero bueno, ¿están tomando cursos de la Cámara Inmobiliaria online? ¿Cómo se ayornan permanentemente? Sí, bueno, nosotros empezamos, sí, con Alejandro, con CIA, cuando estábamos en CAME, hicimos convenios con CAME. Después de ahora, actualmente, se está trabajando con CIA, con cursos de capacitación, a través de CIA, del Instituto de CIA. Así que creo que eso es una... Tiene que ser en forma permanente la capacitación. Sobre todo los más jóvenes que no tienen mucha experiencia. Y esto, el sector inmobiliario es un sector muy dinámico. Entonces hay que estar actualizado en forma permanente y hay que estar capacitado en forma permanente. ¿Ustedes tienen mucha consulta, o si tienen consultas, sobre el tema de alquileres puntualmente temporarios, o realmente no tienen esta necesidad de separar o de organizarse? Porque acá se está usando cada vez más. Hay muy poco para alquilar, por supuesto, por la ley de alquileres bastante nefasta que tenemos. Pero hay mucha, mucha demanda, muchísima demanda, y no hay oferta. Justamente al propietario no le conviene para nada mantener durante 12 meses un valor de alquiler y está buscando otros nichos. La realidad es esa, que está buscando captar otro tipo de negocios y hay mucha cantidad de población que necesita alquilar. ¿Ustedes tienen la misma problemática? Sí, yo creo que es generalizada esa problemática, y eso es producto de la ley vigente, a la cual nos tenemos que atener, adherir, y hacerla cumplir de alguna manera como corredores inmobiliarios. Y creo que, digamos, el problema de fondo es la inflación, porque combinamos que hoy esos índices que arroja el Banco Central a través de ese promedio que hacen entre el aumento salarial y el IPC, ese índice es producto de la inflación, combinamos que es así. Y los inquilinos, en general, o algunos representantes, los inquilinos lo toman como que ese es un problema, lo contamos como que la culpa es de la inmobiliaria y de los propietarios. No, 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 eso es un problema del gobierno, digamos. Hablemos de cómo son las cosas, porque si ese índice en la inflación, y no había aumento salarial, supongamos que sea de orden de 2%, sería ese el aumento para aplicar en los alquileres. Exacto. Pero ese índice, y que lo arroja el Estado, en realidad, lo da el Estado, no lo inventamos nosotros, ni la inmobiliaria, ni los propietarios, es un índice que lo da el Estado, es producto de la inflación que hay, desde el desorden económico que tenemos. Sí, no hay duda. Esta es la realidad. No, no, de eso coincidimos totalmente. Y además, además, hay un déficit habitacional tan grande que con los créditos hipotecarios que prácticamente no existen, son inalcanzables, los que están a la mano son inalcanzables, porque esta es la realidad. Más el déficit habitacional que tenemos, acá en San Juan tenemos un déficit habitacional de 45.000 viviendas. No, no, no. Digamos, eso, nunca lo vamos, lo que tienen que hacer el Estado es flexibilizar, es flexibilizar los auxiliares para que puedan cubrir ese déficit habitacional a través de los alquileres. Urgente. Si no hay crédito, no hacen vivienda, o las viviendas que hacen a través de los fondos del IPB, el Instituto Provincial de la Vivienda, son insuficientes para cubrir el déficit habitacional, y bueno, en realidad lo que debería hacer el Estado es apoyar a los inversores para que puedan tener en el mercado viviendas para alquilar. No, de esto no hay nada. O sea que lo coyuntural ustedes lo viven tal cual como se vive en cualquier otra provincia y en Buenos Aires también. Por supuesto. Que parece que tenemos más caudal de público porque los chicos vienen a estudiar, no solo a Buenos Aires, sino a Córdoba, a Mendoza o a La Plata, y es donde más unidades funcionales debiera haber, es donde menos acceso hay, y la verdad es que no, no sé si menos acceso, es el mismo acceso que en otras provincias. Lo que pasa es que la demanda está puesta en las provincias donde los chicos vienen a estudiar, o donde la gente viene a hacer compras, o viene a operarse, o viene por un problema de salud, no importa. O por cuestiones turísticas, como usted mencionó al principio, los auxiliares temporarios. Nosotros acá, esa es una demanda que hoy se está generando día a día cada vez más, porque, bueno, las plazas que tenemos en la hotelería, sí, sí, por parte de los propietarios están destinando algunas viviendas que antes las tenían para alquileres, para dos o tres años, las están equipando, amoblando, para alquileres temporarios. Porque las plazas no son insuficientes frente a la cantidad de eventos que hay en San Juan, entonces desde ahora hay más disponibilidad de departamentos amoblados para alquiler temporal. Sí, 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 indudablemente. Esa es la tendencia de hoy. Hoy estaba escuchando a alguien que viene por un año a hacer una licenciatura, a dar unas materias, no importa, y alguien que viene del exterior por primera vez a la Argentina y estaba necesitando, estaba buscando por un año o por un año y medio, a lo mejor, un departamento chico y nadie le quería alquilar primero, que bueno, va a buscar una garantía final porque no tiene garantes en el país, esto se solucionaba. Pero el problema era un año y se quedaban mirándola. Sí, un año, no tengo gente conocida en la Argentina, tiene un muy buen pasar, viene a hacer una licenciatura y punto y se va. Pero no daba, era mucho tiempo para un temporario, poco tiempo para uno normal de tres años, un contrato como la ley lo indica en la actualidad, entonces no encajaba, hoy yo estaba reunida con inmobiliarios y me decían, ¿cómo solucionamos esto? No encaja... Y hay que hacer contratos más cortos, de tiempo más corto e ir renovándolos permanentemente, contratos de un mes, dos meses y ir renovándolos permanentemente. Claro. Exactamente, sí. Que no tenga más posibilidades de ganarse. Entonces estirarse al año, bueno. Claro, estirarse, claro, se puede volver a renovar por otros seis meses y ahí ya está solucionado el gran tema. Exactamente. Pero ni un mes ni tres años, o sea, nos vamos de una punta a la otra como todas las cosas que pasan en este país. No se puede, listo. No hay inversiones, entonces nos corremos a lugares que no tenemos solución. Sí. Pero convengamos también que hay algunas zonas turísticas donde hay leyes donde se pueden hacer desalojos por la policía. Acá no tenemos, o sea, en las zonas turísticas existen leyes. Acá, a pesar de ser una zona turística, todavía no tenemos esa ley de desalojos. O sea, ustedes no tienen esta ley, pero Mendoza, Mar del Plata o Córdoba, así la tienen. Exacto, claro. Sí, sí, sí tienen, porque acá, por ejemplo, si tal una persona le pagan un mes y acá dicen, no, no me voy y hay que hacer un juicio del salón porque demora a lo mejor tres años. Bueno, justamente. En cambio, en las zonas turísticas no, ¿está? Entonces, eso es un papel que juega en contra de alguna manera nosotros. Pero, a ver si entiendo que eso... Si no hay una ley que respalde eso. Pero eso no es para el temporario. Sí, para el temporario. ¿Cuál es la garantía? Usted va a Mar del Plata y adquiere una casa por 15 días. Sí, y no se va. Usted dice, no, me quedo, me voy a quedar dos meses. A ver, écheme. Y se lo sacan porque hay una ley porque es una turística que le hace un desalojo compulsivo, digamos. Pero hay zonas donde no está esa ley que ahora se han puesto como zonas turísticas donde no existe esa ley. Uy, ese es un tema que me interesó, que nos estuvimos tocando. Vamos a dejarlo para el programa siguiente. Me gusta el tema, es sumamente interesante y la verdad que no conozco mucho de la letra chica. Vamos a, cualquier cosa vamos a convocarlo nuevamente y vamos a hacer una mesa de alquileres temporarios que no están dentro de la ley de desalojo. Es un gran tema, ¿eh? Para los que tienen casa. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, caballero, la verdad que por San Juan una gran personalidad con un montón de cargos, con un gran historial académico, así que yo muy agradecida, igual que Alejandro Benazar que hoy avisó que estaba de inauguración en San Pedro, así que está trabajando muchísimo, no la tenemos hoy con nosotros, pero está trabajando, él trabaja 20 horas por día, cualquier hora se lo puede llamar y me consta, me consta de que está abarcando todo y ayudando a todo aquel que puede. el señor Jorge Arevalo, representante de la colegiación inmobiliaria y de tantas otras entidades importantes y representante de FIRA por San Juan. Muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa. El agradecido soy yo y un gran saludo a Alejandro y muchas gracias por la invitación que me han hecho hoy día. No, por favor, en cualquier momento lo volvemos a llamar, a comunicar y estamos al habla. Gracias. Cómo no. Gracias a usted. Gracias. 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 Apoyan nuestro programa Cia, Cámara Inmobiliaria Argentina ISI, Instituto de Capacitación Inmobiliaria FEDI, Fundación Estudios de Desarrollos Inmobiliarios FIRA, Federación Inmobiliaria de la República Argentina y CECIN, Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Qué linda tarde de mucho calor para estar fresquitos escuchando algo que nos sirve, que nos viene bien enterarnos y para ello estamos con Iván Montanaro que es el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, presidente del Tribunal de Ética de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, también miembro de Ética de FIRA y vocal de la Federación Económica de Corrientes. Bueno, nos estamos yendo, viajamos al litoral, aunque la temperatura acompaña a medias para estar en un lugar fresco. Vamos a charlar con el señor Iván. ¿Está en línea? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si subimos acá el retorno. Lo tengo muy bajito. Hola. Hola, sí. Te escucho perfectamente. Me gusta hablar con vos. Un placer. Nosotros hacemos FMI, que son las fortalezas del mercado inmobiliario y quien lo hace fuerte al mercado son ustedes junto con el empujón de los propietarios, los inquilinos, de la gente que tiene necesidades en este rubro. Bueno, por eso teníamos ganas de charlar con usted. Recién hablábamos con el señor Jorge Arevalo, Porfira San Juan, y ahora con el señor Montanaro, que nos va a dar un pantallazo a ver de cómo anda el tema inmobiliario, el tema de alquileres, cómo llegó la ley de blanqueo, o cómo está llegando la ley de blanqueo, si se está utilizando, empezando a utilizar. Bueno, a ver un pantallazo de cómo está manejando corrientes o cómo se está manejando corrientes con este gran tema y gran incertidumbre. Acá la incertidumbre mayor es el alquiler que no hay, la oferta que no aparece y la necesidad de todo punto de vista de aquel inquilino que sigue buscando colas y colas y colas de inquilinos pidiéndonos a todos los inmobiliarios hay algo para alquilar, tenés algo por tal zona. Bueno, son los llamados recurrentes. Y por otro lado, bueno, mucha construcción también estamos viendo, mucho auge para la compra, después la inversión y después el alquiler, en algunos casos, y en otros para la vivienda propia. ¿Cómo está Corrientes en este aspecto? Bueno, Corrientes no es la excepción para nada lo que está pasando en absolutamente todo el país. Recién lo escuchaba el colega Arevalo, a quien nos conocemos. Y bueno, la situación de alquileres de vivienda está atravesando, sin duda, uno de los peores momentos que ha tenido en años la historia argentina. Acá hay una combinación de muchísimos factores. culpar a la ley de alquileres de por sí como la única responsable, creo que no sería correcto. Quizás no era el momento para haber sancionado esta ley con un gobierno nacional que no puede mantener una inflación en un número razonable, con estos números que estamos viendo alrededor del 100% anual, con previsión este año también de más del 100% de inflación. Claro, entonces no hay una solución y más que ser algo bueno, terminó saliendo algo en contra para los inquilinos. Hoy no hay alquileres prácticamente. Todo lo que publicamos, que escasea, se alquila en horas, en el mismo día directamente. Si es un inmueble que está en buen estado, por decir así, si está en un precio correcto, tenemos 80, 90 personas por día consultando por ese inmueble, que para una inmobiliaria parecería muy bueno, pero escasea la cantidad de productos, por decir así, para poder ofrecer. Pero por otro lado me voy a algo más casero. Más casero, lo digo como mamá, como mujer, como charlando el tema como si estaríamos tomando mate en casa. Y la realidad es que uno tuvo siempre la posibilidad de elegir un poquito. Si yo necesito alquilar una propiedad, bueno, vamos a ver un fin de semana, puestos así antes cuando los avisos salieran en el diario. Y uno agarraba el diario y miraba dos, tres, por ahí tenía la suerte de ver cinco propiedades el fin de semana. Y uno elegía, decía, bueno, a ver, te llamo más tarde y te lo reservo y de paso se iba a ver otra. No existe más esto. No, no, no para nada. En este momento la gente inclusive sale y sale preparada para señalarlo en el acto. Medianamente le gusta la zona, medianamente está dentro de su presupuesto. Es una situación realmente bastante complicada para el inquilino hoy, sumado a que no está, no tiene capacidad hoy de poder adquirir un inmueble por medio de un crédito a cierto plazo con una tasa aceptable, ¿no? Si hoy estamos hablando de una inflación del 100%, imagínate lo que serían las cuotas. el valor en pesos de un inmueble hoy es muy alto. Claro, realmente nosotros notamos, nosotros estamos en la calle, en contacto con el inquilino, con el propietario y sabemos de la situación. Y por otro lado, tenemos un propietario que tampoco está contento con el valor del alquiler porque los inmuebles han subido tanto en pesos que el porcentaje de renta que le deja hoy no es. Es mínimo, exactamente. Claro, no es negocio, ese es el tema. Cobrar 100 mil pesos un alquiler, o 120, o 150, para el inquilino es hacer un terrible esfuerzo y para el propietario no es rentable. Claro, sobre todo por un tema de que la ley prevé un ajuste anual que, digamos, si se hubiese hecho como se hacía antes de alguna manera de poder pactar o ir acomodando entre las partes, eso, pero hoy el propietario puede llegar a volcar un inmueble, pero el alquiler es lo único en Argentina que está congelado absolutamente por un año. Entonces, realmente ha sido, ha terminado en contra de los propios inquilinos porque, claro, hoy un propietario cobra 100 mil pesos un departamento, no sé, tres ambientes, cuatro ambientes, lo que sea, y hoy tiene poder de comprar... En Buenos Aires no consigue eso, ¿eh? Lo que acaba usted de decir, no. Por acá en Corrientes puede ser, puede ser tres ambientes, se consigue hasta cuatro ambientes también, pero hoy le ingresa ese dinero y puede comprar determinada cantidad de productos, el mes que viene ya no puede comprar con el mismo dinero. Entonces, falta esta modificación en su caso de la ley, falta que venga un gobierno que pare un poquito la pelota con respecto a la inflación para que vuelva a revertir el mercado como estaba antes de la pandemia, por decirlo así, ¿no? No, no tengo dudas, increíblemente desfasado, o sea, vivimos, cobramos en la Argentina y vivimos en Chipre, no sé, pero no hay forma de acomodar estos dos factores, el factor ingresos y el factor gasto obligado que, que bueno, le pongo la palabra gasto, lo mismo que el sueldo es una ganancia, ¿no? El sueldo tampoco es una ganancia para un asalariado, pero esos términos que identifican situaciones que no son tales, vivir hay que vivir, los chicos tienen que tener un buen techo, agua caliente, dormir en una buena habitación aireada, no estamos pidiendo lujos, estamos pidiendo coherencia. No, no, para nada, yo creo que, es más, estas generaciones, estas generaciones nuevas que están saliendo, que están saliendo de recibirse, empezando a trabajar durante mucho tiempo, lamentablemente, por la situación que estamos atravesando, no van a poder ser propietarios hasta que alguna vez nuestro país se acomode y nos dé un tiempo de 10, 15, 20 años de estabilidad que no la tengo desde que tengo uso de memoria, ¿no? Tengo casi 50 años. Sí, sí, claro, seguro, y la realidad es que nuestros hijos ya están pensando absolutamente de otra manera, hijos de 20 años, o sea, esta generación, como usted dice, los próximos 20 años hasta que esto se acomode o no sé cuántos años van a pasar, realmente es toda una generación o dos que no van a poder ser propietarios, o sea, esto es un análisis muy profundo porque estamos entrando en un túnel donde no vemos la salida, no está próxima y la respuesta que podemos tener cualquiera de nosotros que estamos medianamente en el rubro y que no tenemos a lo mejor la gran necesidad porque propiedad tenemos, porque la pudimos comprar o porque algunos las heredaron de los padres, es hasta ahí donde se pudo llegar, pero quienes tenemos hijos de 20 años, 25 años y no se los puede ayudar, no pueden comprar nada, por eso hay una nueva generación que se llama, no sé si itinerante o qué, y yo escucho computadoras bajo el brazo, no se gasten en darnos nada porque igual no llegamos, o sea, aunque me regale 5 mil dólares, 10 mil dólares, lo que vos pudiste guardar y uno hace a veces una reflexión y dice, bueno, a ver, metete, o sea, no hay créditos, bueno, te doy esto para que lo pongas como adelanto y vos seguí pagando, y me dicen, ¿cuánto voy a pagar? 500 mil pesos por mes, 800 mil, no hay forma, no hay forma. No hay forma y acá el único responsable y que siempre tira la pelota para otros sectores es el gobierno. Pase quien pase, el gobierno nacional es el que crea esta situación y ha creado esta situación. acusa al gobierno anterior y ofrecen arreglarlo en el gobierno que sigue. Esa es la regla. Totalmente, así que no hay, acá no hay situación en el mercado, es igual en todo el mundo, las propiedades están carísimas en todo el mundo, nada más que en otros lugares hay créditos a 30 años que recién se han movido las tasas por la situación que hemos pasado de la pandemia, pero estamos hablando de países como Estados Unidos que han llegado a un 9% interanual cuando nosotros tenemos cerca para ellos es altísimo y nosotros nos reímos de eso, obviamente. Para nosotros es un mes y unos días ese porcentaje, ¿no? Es un chiste, sí, 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 un litro de lit, se aumentan 20% de un mes al otro y ellos no lo entenderían. Pero, bueno, la realidad, la realidad es esa, lamentablemente no tenemos, estamos como acorralados, las propiedades, yo no diría que están caras, al contrario, lo que pasa es que no hay forma de llegar a comprarlas, no están caras. Claro. Pero, ¿y cómo se hace? No hay fórmulas, no las tienen y el país que van a dejar cuando se vayan, no hay buenos augurios. realmente. El término caro es muy relativo, ¿no? Porque si estamos hablando de que en el 2018 un departamento por ahí de un dormitorio 50 metros cuadrados podía valer acá en el interior 100 mil dólares, 2 mil dólares el metro cuadrado valía 2 millones de pesos y hoy ese departamento ha perdido un valor del 35%, entre 30, 35%, pero sin embargo en pesos estamos hablando de que vale 28 millones de pesos. Por supuesto. Entonces, ahí está el cálculo de que realmente se le puede poner que está barato en dólares, que en pesos está inalcanzable y uno puede utilizar el término caro. En Europa el metro cuadrado es carísimo, en Estados Unidos también, en gran parte del mundo hoy es inaccesible para todos. Nada más es que en otros países hay crédito, acá no tenemos nada, no hay escapatoria como te decía para estas generaciones. Sí, 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 y lo nuevo, bueno, peor aún, y estaba mirando un ambiente 75, 80, 85 mil dólares, un ambiente sin crédito, imposible, imposible, con el dólar casi a 4 pesos, imposible. Nosotros estamos con otros precios también, acá han bajado bastante, diríamos, por ahí el dólar se ha estabilizado ya varios meses y entonces puede ser que haya tocado un piso, pero hoy estamos hablando que en Corrientes uno puede conseguir un departamento de alrededor de mil dólares, mil cien dólares, mil doscientos dólares, el metro cuadrado, jugando, te digo, en 2018 podía valer mil setecientos, mil ochocientos dólares al metro cuadrado. Se han acomodado y así todas las ventas hoy en todo el país no son las que no querrían. gracias. Exactamente. Bueno, vamos a seguir conversando en algún otro programa, me voy a volver a comunicar, muy agradecida por esta charla tan amena, tan cordial, como si tuviéramos un cafecito de por medio, pero tenemos un cable muy largo que nos lleva a Corrientes, hermosa provincia. Muchísimas gracias Iván Montanaro por estar en nuestro programa y bueno, por pertenecer a FIRA, CIA, y nosotros proclamamos mucho los cursos que se dan online porque es la única manera de poder hacerlos cada uno desde su casa. Muchísimas gracias. Un gusto. Un gusto. Ahí se entrecorta la llamada. Un gusto haber hablado contigo también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, fue la voz de Iván Montanaro, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, presidente del Tribunal de Ética de la Cámara Inmobiliaria, del mismo nombre, miembro de Ética de FIRA y vocal de la Federación Económica de Corrientes, entre otros cargos honoríficos que también posee. Vamos a algún aviso comercial y seguimos, seguimos charlando de estos temas tan interesantes y vamos a hablar con una personalidad como todas las que tenemos en nuestro programa. ¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía y yo que no sabía el daño que me hacía? Con los que nunca me fijé que ya no sonreías y que antes de apagar la luz ya nada me decías que aquel amor se te escapó que había llegado el día que ya no me sentías que ya ni te dolía me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre me dediqué a no verte y me cerré mi mundo y no pudiste detenerme y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre y quise detenerte entonces descubrí que ya mirabas diferente me dediqué a perderte me dediqué a perderte Si no tenés garantías no lo dudes FINAER Sistema de garantías para alquilar www.finaersa.com.ar No olvides que también podés dejarnos mensajes por Instagram o en Facebook arroba pero Geller Quédate con nosotros porque FMI tiene la fórmula máxima integradora de la mega industria del Real Estate con la fuerza del mercado inmobiliario seguimos informando Ya estamos en el aire nuevamente último tramo de programa lindas charlas aunque los temas no sean los que queremos escuchar o por lo menos la resolución o la reflexión que se hace no es la que nosotros hubiéramos querido escuchar pero bueno Argentina mediante vivimos acá somos todos compatriotas y tratamos de salir airosos y de efectuar los mejores negocios que se pueden hacer en este rubro inmobiliario y en esta fortaleza que la verdad que somos muy pujantes para que sean realmente fuerza ¿no? el factor fuerza o fortaleza del mercado que a veces uno parece que se deprime y no es así bueno estamos en línea ya con el doctor Eduardo Aguad a ver si lo escucho bien hola hola buenas tardes ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo le va? nos hemos visto muchas veces en el hotel Hilton de Puerto Madero donde se suelen hacer las convocatorias multitudinarias ¿no es cierto? exactamente con montones de personas con montones de personas ya falta poquito ahora el 21 y 22 aprovecho para decirlo porque tenía toda la idea de comentarlo hoy y al final con tantas buenas o lindas presencias se me estaba pasando pero ya faltan dos semanas nada más el 21 y 22 de este mes se hace Expo Construir como todos los años que se hace en el mes de marzo entre marzo y abril en general es en marzo y después viene en agosto en forma habitual ya hace casi 20 años Expo Real Estate también en el Hilton por supuesto pero ya es la misma modalidad pero con con Real Estate o sea con propiedades terminadas o a punto de ser terminadas esto tiene esta tiene que ver más con todo lo que es a nivel constructivo así que bueno seguimos con la fortaleza del mercado no nos escapamos ni un poquito bueno yo quería preguntarle Eduardo la administración de consorcios a ver sus temas sus temas como es coyuntural absolutamente el tema de la gran demanda la poca oferta de los alquileres y algunos me dicen y los grandes sueldos que cobran que cobra el rubro de de el mantenimiento y la limpieza y los porteros y los consorcistas bueno a ver a ver pónganos usted un poquito en tema cuál es la situación actual claro las expensas están caritas son muy altas pero se renuevan permanentemente no permanecen yo no he pagado dos meses el mismo número se renuevan permanentemente por la alza de precios porque hay nuevo convenio salarial con los encargados de edificios o sea todo confluye en que el resumen de fin de mes venga un 10 o un 20% de incremento todos los meses hay departamentos que están pagando de hace 3 meses a esta fecha más del 100% más así que locura qué cosas han aumentado en una proporción tan grande como para que el aumento de una expensa sea en porcentual o sea hablando de porcentajes tan disparatado qué aumento más allá de la inflación ¿no? el sueldo de los encargados por ejemplo no te olvides que aumenta el sueldo y aumentan las cargas sociales también quiere decir que a vos un 20% de aumento te representa un 40% más de gastos porque prácticamente pagás casi lo mismo de cargas sociales que lo que le estás pagando de sueldo bueno apenas es un poco menos eso más las taripas eso tiene es lógico y bueno en este país que puede haber lógico claro parece que estamos estamos en medio de una ilógica muy grande entre lo cual está todo esto pero qué loco ¿no? esto que usted está mencionando y lo digo a ver no puedo decir el mejor sentido de la palabra porque no sé cuál es el mejor sentido de la palabra hablando de que una carga social está a nivel de un sueldo y una expensa está casi a nivel de un alquiler porque hay departamentos que están pagando poco menos de despensas que lo que vale el alquiler del departamento o sea que no tienen más remedio o sea el propietario no tiene más remedio y esto lo estamos viendo a nivel inmobiliario de que bajar el valor que va a cobrar todos los meses de alquiler porque su expensa donde no tiene voz ni voto la opinión de un propietario no puede bajarla entonces si no puede bajar el valor de las expensas lo único que le queda al pobre propietario es bajar su alquiler para poder alquilarla un departamento de 100 o de 120 mil pesos de alquiler que pague 40 mil pesos o 50 mil pesos de expensas porque tiene amenities porque tiene algunas otras cosas se le fue a 200 se le acerca con servicios se le acerca a 200 mil pesos por mes y la verdad es que para poder alquilarlo empiezan a bajar yo me sorprendo pero es así cuando yo veo un alquiler por debajo de lo que estoy mirando que me pongo a leer con más atención a ver por qué está más económico y siempre el denominador común es altas expensas siempre evidentemente es grave es grave hay departamentos que están carísimos los que tienen que renovar mejor dicho los que tienen que pagar la actualización este mes van a tener que pagar un 100% de aumento prácticamente está muy cerca del 100 o sea es duplicar un sí claro duplicar el que viene pagando el que viene pagando 100.000 va a pasar a pagar 200.000 y así ahora me encanta pensar en quien no pensó o sea por decantación nadie piensa en que el sueldo no se duplicó nunca a no ser el suter o a no ser alguna paritaria descolgada que la defienden muy bien pero y menos las jubilaciones así que con eso las familias que necesitan de los hijos para poder seguir adelante porque con PAMI he trabajado 40 años claro tal cual con la obra social estatal no se puede contar para una persona que tiene algún problemita de salud bueno tiene que terminar por supuesto con una prepaga altísima altísima y y duplicarles el el alquiler es un despropósito por supuesto pero es lo que la economía del del país se está proponiendo y es lo que el cararrota cara dura del autor de la ley de alquileres logró con la ley que inventó que con la ley que para darse un abrazo con el otro con el otro crápula representante de los inquilinos cuando se dieron el abrazo el legislador este crápula le dijo acá tenés tu ley le dijo y se abrazaron y bueno la consecuencia de ese abrazo son millones de personas en la calle millones de personas perjudicadas propietarios inquilinos inmobiliarios todo el mundo salió perjudicado y ahora está diciendo el el cretino que que creó la ley está diciendo no a esa ley habría que derogarla porque realmente no dio resultado eso es ser eso es ser un hipócrita un falso un bueno pero querer derogar esta ley en estos momentos previos a las elecciones tiene tiene que ver con una campaña proselitista bueno que se nota sucia claro sucia malgastada no les dio resultado pero fueron hasta el hueso llegaron hasta el final se apoderaron de todo distracciones para para que la presidenta por supuesto siga irosa y con todos los cargos encima todavía se postule o sea vemos mucha mucha mucho manejo sucio mucho manejo sucio realmente es así pero bueno seguimos viviendo en este país y hasta que algo no cambie de raíz las raíces seguirán estando con mal olor por decirlo elegantemente con mal olor sí seguramente seguramente gracias doctor lo dejamos tranquilo pasar la tarde seguro en algún lugar lo más fresco posible y bueno ya va terminando este calorcito si Dios quiere y bueno si tengo la suerte de que usted nos visite nos vamos a encontrar en Expo Construir 2023 en el Hotel Hilton de Puerto Madero próximamente seguramente en pocos días seguramente muchísimas gracias que me pone me pone muy contento además ese hotel porque acabo de enterarme que es pet pet friendly así que aceptan mascotas la gente puede ir con su mascota a alojarse en el hotel en la cadena en la cadena Hilton si ay que linda noticia a mi me encantó me encantó me puso muy feliz usted la necesita bueno por una cuestión de salud pero más allá de eso hay mucha gente que no se despega de su mascota y no puede ir de vacaciones porque no tiene donde dejarla así de simple pero por supuesto así que este bienvenida es esa noticia bienvenido muy buena no la sabía así que nos dio una primicia muchísimas muchísimas gracias doctor Eduardo Aguad al contrario y hasta cualquier momento adiós buenas tardes chau gracias vamos a a FINAER vamos a nuestros auspiciantes y yo quiero contarles antes de eso justamente que pueden contar con garantías FINAER pero solamente porque FINAER es garantía de confianza tener FINAER es saber que uno cuenta con la tranquilidad de que hasta el final del contrato tiene garantía o sea y parece una redundancia pero no es una redundancia es garantizarle al propietario la seguridad de que hasta el último día va a abonar absolutamente todos los gastos que le corresponden y si el inquilino no los abona FINAER se hace cargo esto no es poca cosa es una de las garantías que más se piden en el mercado todas las inmobiliarias tienen acceso a pedir FINAER absolutamente federal en todas las provincias del país y si en alguna provincia o en algún pueblito no llega FINAER bueno por favor comuníquense con Casa Central porque Casa Central va a poner una persona justamente para facilitarle el acceso porque FINAER es simple FINAER cumple cuando el incumplimiento del inquilino no lo hace así que uno está tranquilo ya hay muchas inmobiliarias que en vez de pedir porque la verdad que lo he visto en vez de pedir una garantía propietaria como era fidelizar de la mejor manera están pidiendo garantía FINAER si me trae una garantía FINAER ya no le pido más nada que el mes de anticipo y cerramos contrato así de simple así de rápido y en 24 horas FINAER le resuelve el problema sistemas de garantía para alquilar hace más de 10 años que están en el mercado y realmente todas las inmobiliarias tienen acceso y bueno y los cursos de la cámara inmobiliaria ya saben que hay permanentemente y ahora hay muchas novedades académicas así que acérquense o infórmense en www.isi.edu.ar o www.cia.org.ar yo me despido de esta manera de Fortalezas del Mercado Inmobiliario un saludo grande a Alejandro Benazar que hoy no estuvo con nosotros porque está de inauguración ya la semana que viene seguramente nos va a contar gracias hasta la semana próxima y nos pueden escuchar después en YouTube o en Noticias gracias Hacen posible nuestro programa Mutual Inmobiliaria Argentina junto a Seguros Digna Red Parques Parques Industriales Argentinos y FINAER Garantías para alquilar Fortaleza del Mercado Inmobiliario FMI llegó a su fin y se despide hasta la semana próxima la primera propuesta que involucra todo el rubro inmobiliario la mega industria del Real Estate compartiremos un momento de análisis siempre con las figuras más destacadas la conducción de Verónica Heller la compaginación y musicalización de Gustavo Ríos y la opinión especializada y más requerida del señor Alejandro Juan Benazar de Gustavo Quando mudó edición ¡Gracias!